¿Cómo vive Brazman? ¿Cómo vive Juan de Dios en este momento de la humanidad, cuyo conflicto en este caso se residencia en Israel y en Palestina? ¿Cómo vive Juan de Dios? ¿Cómo vive Juan de Dios en este caso? 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 Nos decía que la literatura no era una actividad gratuita, que las palabras eran actos y que las palabras que un escritor escogía para poner en sus historias o en sus obras de teatro o en sus desayos repercutían inevitablemente en la vida y dejaban en ella una huella, producían cambios. Y que eso significaba que el escritor tenía una responsabilidad, tenía una gran responsabilidad al usar las palabras, escribir y dirigirse a un público y que no debía actuar irresponsablemente ni frívolamente, como lo habían hecho algunos escritores del pasado o del presente, pensando que el papel aguanta todo y que se puede, digamos, escribir sin ningún sentido de la responsabilidad cívica. Moral, cultural, que tiene la palabra escrita. Sáenz nos decía que esto significaba que escribiendo uno podía también cambiar el mundo, que era una manera de actuar, de escribir, que influía sobre la realidad y permitía evitarla, corregirla, mejorarla o empeorarla. A mí estas ideas me levantaban extraordinariamente el ánimo porque creo que cualquier escritor latinoamericano, cualquier joven latinoamericano que en los años 50 se descubría una vocación de escritor y muchas veces me preguntaba, ¿tiene sentido que en un país como el mío, como estos, uno escriba? Un país que está lleno de analfabetos, un país donde está lleno de gente que no tiene ni siquiera dinero para comprar un libro. La literatura no es algo tan pequeñito, algo monopolizado por tan poquita gente como es el público lector, para que uno le diste a ella la vida. Eso quizás tenga sentido en Francia, quizás tenga sentido en Italia, en la guerra, en el Perú, en Bolivia, en los países donde realmente los lectores son tan poquitos. Entonces, a quien tenía esas dudas sobre su vocación simple, le inyectaban entusiasmo y la convicción de que sí, según a la hora de escribir, no solo escribía para los lectores, escribía también para los que no compraban libros, para los analfabetos, porque a través de lo que escribía de alguna manera estaban trabajando para que esa sociedad tuviera lectores, que pudieran ser orales, que pudieran comprar libros, es decir, para mejorar la convicción humana, la convicción social. Esas ideas hoy en día, yo sé que somos solistas. Yo sé que muchos de los lectores jóvenes, es aquel director de recibir, de la responsabilidad que tiene el director, es la responsabilidad de su propia vocación, y que es una creación ridícula, absurda, la de querer que se invita un poema, o sea, que es una novela para cambiar de lucha. Eso no ocurre, eso no va a ocurrir, y hay que aceptar que la literatura es un entretenimiento único, y lo de nuevo, que es especial, sensibilidad, por supuesto, pero asociar la literatura grande, la producción social, las transformaciones sociales, es una reflexión arrogante, absurda, que había quedado ahí fijada en un momento de la historia. A mí, conocí a él, en los años 70, en los primeros perspectivos, en el mediado de los años 70, fue descubrir un mundo donde los escritores, creo que todos los escritores, sin excepción, sabiéndolo o no sabiéndolo, ejercían la literatura por las ideas que Sartre había expresado en ese tiempo. Todos ellos sentían y escribían una responsabilidad, no solamente una responsabilidad artística, de producir cosas bellas, persuasivas, que heraran al sentimiento, al corazón, de los lectores, sino también producir una literatura que enfrentara de alguna manera tremenda problemática que ellos vivían. Bueno, yo creo que aquello que ocurre en Israel, aquello que ocurre en América Latina, todavía mantiene vigentes esas ideas de Sartre, esas ideas de Camus, esas ideas de los sectores, de los especialistas de los años 50, que tuvieron más influencias sobre la generación. Yo creo que el caso de David Nossman, si quieres pasar a ver los oídos para no preocuparte, para no lo voy a decir, es un caso grande espectacular. No solo porque David es un gran escritor, la vida entera, como ha dicho Juanito Cruz, es una extraordinaria, es una gran historia moderna, no solo por su caridad, todo lo que hay en esa novela, en la historia de todos los pobres, es una novela que nos conmueve profundamente, nos conmueve profundamente no solo por lo bien escrita que está, por lo inteligente de su construcción, que es una construcción muy original, muy moderna, con saltos en el tiempo, sino porque es una novela que tiene sus países profundamente encabadas en una problemática, sea contemporánea, que está siendo, todavía, siendo sufrido, descartando a una sociedad, al mismo tiempo que va creyendo su respeto organizado en este espacio. Yo creo que esa manera de entender la literatura es una manera que ha marcado la obra de David Roman, y la obra de muchos escritores de Israel, a nosotros, por supuesto, y Oshoa, otra también, pero probablemente en ningún caso, con la nostalgia, con la continuidad, con la guarentía, yo diría, incluso, con el egoísmo, que es que, bueno, con la gente de la zona. Israel es un país que me emocionó mucho. Yo fui corto en los años 70, en un momento en que yo estaba profundamente decepcionado con la izquierda latinoamericana y de occidental. Había descubierto que esa izquierda era muy poco democrática, que no creía en la democracia, que creía en un socialismo, que dependía, incluso, de unos modelos socialistas autoritarios. Y yo le he extraído, en esa especie de medio decepcionado de una serie que había organizado todas las condiciones políticas desde entonces, y sin tener con qué repasarlos. Y por eso digo siempre que, a partir de esa época, el único país donde yo me he sentido todavía de izquierda ha sido Israel. Porque la izquierda israelí que yo conocí en los 70, ¿qué es una izquierda? Porque creo que se coge un poco, sigue siendo una izquierda profundamente democrática. Una izquierda en la que la idea de libertad está profundamente afirmada y que es además practicada por ella misma. Una izquierda que no ha perdido la idea de la generosidad, de la tolerancia, de la coexistencia en la diversidad. en un momento fueron la izquierda y en un momento dejaron de serla, por lo menos una buena parte de la izquierda. Entonces, yo llegué a Israel, pasé ahí unas semanas, viví en un gran estado emocional, exaltado, y después empecé a interesarme realmente mucho por el país y empecé a leer y a descubrir que una cosa era esa misión un poco superficial que yo tenía y luego la problemática profunda que vivía. Bueno, pues leer a inventores como David Rodman o Carlos Sos, me informó realmente de la naturaleza de esa problemática y me descubrió la enormidad, la gigantesca enormidad del problema que significa simplemente la existencia de Israel. Bueno, cito el caso de David Rodman, porque para mí es más emocionante, pero es el caso de muchos escritores israelíes. Para conocer el problema palestino, yo creo que no hay mejores libros que los primeros libros que ha escrito que él. Creo que pocos escritores israelíes han hecho el esfuerzo que ha hecho él para entender a los palestinos, para conocer el problema palestino, para describir el drama palestino. Y eso, desde la posición viva, el hombre está profundamente identificado con su país, que quiere profundamente a su país. Yo diría que toda su vida intelectual y toda su vida literaria está centrada en la problemática de su país. Sin embargo, leer libros como Gisela Rubén, el tiempo amarillo, el tiempo amarillo, un libro maravilloso que es es el scripting on the wire, con el sexo en palestina, es decir, un diálogo con palestinos. Él recorrió palestina conversando, entendiendo, escuchando, polemizando. Si ustedes siguen lo que es la conducta cívica de un hombre como Grossman, es la encarnación de lo que Sartre decía que le tiene a ser un scriptor, al mismo tiempo que un hombre profundamente comprometido con su oficio, que a la hora de escribir vuelve a lo mejor que tiene, pero que no disocia a esa maravillosa y enriquecedora vocación de un compromiso de tipo cívico, de un compromiso de tipo más moral que político que lo obliga a defender las mejores opciones, incluso aunque ellos significen ir contra la corriente, incluso aunque sea llamado por los moderados un traidor. A su nombre que no tiene que llevar a su libertad y a su libertad. Bueno, eso es también la literatura. También la literatura es una manera de enfrentarse a la justicia, de enfrentarse al fanatismo, de enfrentarse a la intolerancia y conciliar, conciliar la justicia, la verdad con la capacidad y la intención. He ido muchas veces a Israel, he dedicado muy profundamente a Israel respecto a muchos temas, pero creo que siempre lo he hecho desde una solidaridad profunda con un país que es probablemente de todos los que yo conozco el que vive más certeramente, más auténticamente la democracia. La tolerancia con la intolerancia incluso porque hay una idea de la libertad detrás de su conducta que aflora permanente, continuamente. Yo creo que la situación ahora en Israel es muy difícil, creo que hay un sector majoritario de la relación que se ha vuelto muy intransigente respecto al problema palestino, pero hay esa sección de la sociedad de país que encarga un David Blossman que nos garantiza que nos garantiza que esa idea de la libertad en Israel estará siempre viva, estará siempre allí porque tendrá defensores constantes, permanentes, intolerantes sólo con la negación de la libertad. Por eso es que, digamos, para mí leer a David Blossman no es solamente un placer literario, es una manera de acercarme a una idea de la literatura que desnaciadamente en esta época era que la vanabilidad, la idea del cruz, el referimiento tiene tanta fuerza, representa la mejor tradición literaria. Yo creo que un escritor como lo decía Sartre tiene una responsabilidad cívica, tiene una responsabilidad frente a la sociedad en la que vive, si queremos que esa sociedad mantenga vivo el espíritu político pues hay que tratar de denunciar a aquello que anda mal, defender a aquello que anda bien y no dejarse cegar, ¿no es cierto? por ninguna forma de acto de fe. Los actos de fe son muy buenos en el campo de la región porque el campo social y el campo de la región son peligrosísimos porque traen consigo sectarismo, incolherencia. Creo que el ejemplo de David es un ejemplo que debería tener presente los escritores de países latinoamericanos, por ejemplo, países que viven problemas muy serios, viven problemas muy profundos y a veces los escritores dan la falta sinceramente a esos problemas porque piensan que no es asunto suyo porque la realidad es como es y aquello es ineditar. Pues no, que están los secretores todavía vivos como David y dos, muchas respuestas que nos demuestran y nos describen en lo que dicen y en lo que firman que no es verdad que la realidad sea inmunicipable, que la realidad por enormes que sean los problemas tienen siempre una solución y que esas soluciones si somos justos, si somos honestos, puede llegar a tener un respaldo popular suficiente como para cambiarla, como para modificarla, para la vida. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!